¿Cómo estamos chicos? Hoy os traigo la mejor forma de disfrutar de uno de los mejores juegos de supervivencia y más aclamado de los últimos años. Hablo como ya sabréis de Subnautica y es que no es sólo posible jugarlo en VR, que ya se podía desde hace años, sino que ahora podremos hacer uso de los controladores VR y tener manos en el propio juego, ya que antes se jugaba con un mando de Xbox o un teclado. Obviamente esto le da al juego una dimensión totalmente diferente y visitar los parajes del fondo del océano se convierte aún más en una experiencia totalmente espectacular. Así que os voy a explicar paso a paso cómo instalar el mod para poder disfrutar en VR con controladores de movimiento y esto funciona para cualquier visor conectado a un PC. Obviamente incluye Quest y Pico. Antes de nada deciros también que si os gusta el contenido no dudéis en suscribiros, dejad vuestro comentario o like, cualquier cosa ayuda y apoya al canal y es bien recibido. Dicho esto, vamos a explicar cómo se instala el mod en cuestión. Deciros obviamente que esto es gracias a los diferentes modders que se han currado el que esto sea posible. El mod se llama Submerced VR y aunque todavía el trabajo sigue en proceso, ya ha alcanzado un punto en el cual es disfrutable totalmente. También deciros que el juego os lo recomiendo instalar desde cero si es que lo tenéis instalado con mod porque puede haber ciertos problemas. Por lo tanto, sirve tanto el juego de Steam como el de Epic. Vale, ya estamos en el tutorial. Lo primero de todo, necesitamos el juego. Lo dieron gratis en la Epic Store, ¿vale? Así que muchos ya lo tendréis. Si no, el de Steam pues también podéis comprarlo que está bastante barato. Creo que está ahora mismo a unos nueve euros o así como mucho. Así que lo podéis comprar fácilmente en Steam. Una vez el juego ya descargado e instalado, os voy a explicar qué necesitamos descargar. Iremos a los links que os voy a dejar abajo. Tendremos que ir a este GitHub, el cual nos proporcionará el Vortex Mod Manager, que lo debemos descargar de aquí pulsando. Descargamos la última versión. Descargamos de ahí. Volvemos atrás y también tenemos que descargar esto que pone Subnautica Support. Le pulsamos y aquí nos metemos en Files y Manual Download también. Sin ningún problema lo descargamos y una vez tenemos descargados esas dos cosas, lo que viene a ser Subnautica Support y Vortex, deberemos instalar Vortex, que es esto que veis aquí. Una vez instalado, tenemos la carpeta de Subnautica Support que también hemos descargado. Simplemente en la pestaña de Extensión, que está aquí como podéis ver, yo ya lo tengo metido, arrastras aquí con el Drop File, lo arrastras y debe aparecer tal cual. Subnautica Support en Ablet. Una vez habiendo puesto la extensión, os recomiendo abrir el juego para comprobar que todo funciona correctamente. Después de esto continuamos con los siguientes pasos. Debemos descargar este pack de Subnautica, que está todo configurado para poder usarse. Manual Download y Slow Download si no tenemos cuenta Premium. Ahora también necesitamos descargarnos el mod de Submerced VR, que también os dejaré el link abajo. Este mod es el que incluye tanto el control de mandos como ciertas mejoras generales para el propio juego. Es como un pack en el cual incluye todas las cosas. Y como podéis ver, tenemos que descargar esto de aquí, el zip. Le pulsaremos y descargaremos directamente, ¿vale? Una vez hayamos descargado eso, tenemos estas dos carpetas, Submerced y Tobi. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Pues debemos entrar en la carpeta del juego. Si el juego lo tenéis en Epic, pues dais a gestionar y aquí os aparecerá la carpeta en la que tenéis el juego. Os dais aquí, abres la ubicación y aquí tenemos el juego. Simplemente abriendo esta carpeta, copiamos todo a la carpeta principal. Yo ya lo tengo copiado, por lo tanto no lo voy a copiar de nuevo. Y luego abrimos la carpeta de Submerced y hacemos exactamente lo mismo. Copiamos. Por supuesto, si os dice que reemplacéis algún archivo, dar siempre a que sí. Ahora os voy a enseñar el último paso y es a forzar que abra siempre a través de Steam VR. Si lo hacemos por Epic, ir si lo hacemos por Steam. Os voy a enseñar las dos opciones, ¿vale? Si jugamos desde la tienda de Epic, deberemos abrir esto, ir a ajustes y bajar hacia abajo hasta que encontremos el juego instalado aquí, ¿vale? Daremos a Subnautica en este caso y debemos copiar esto. VRMode OpenVR. Os pondré todo abajo en el cajón de descripción para que lo copiéis directamente. Esto lo ponéis aquí y volvéis hacia atrás y ya simplemente es iniciar el juego, ¿vale? Ahora vamos a abrir Steam y os enseño cómo se hace desde Steam, que es lo mismo, incluso más sencillo. Si tenemos el juego en Steam, deberemos pulsar sobre el juego de Subnautica, vamos a propiedades y en parámetros de lanzamiento debemos poner lo mismo exactamente. VRMode OpenVR en los parámetros de lanzamiento y así se lanzará siempre a través de Steam, porque si no, como digo, se nos abrirá en OpenXR y no podremos usar lo que es el mod con las propias manos. Y listo, ya tenemos el mod de Subnautica para disfrutar de la manera más inmersiva que existe. Daríamos a iniciar y vamos a ver qué nos encontramos. Muy buenas chicos, ya estamos dentro del Subnautica. Aquí podéis ver las opciones, se ven los mandos. Vale, como primero os contaré. Aquí tenemos el mod Submersed VR. ¿Yo qué tengo puesto? Tengo puesto para que se vea el círculo este al final de la retícula, digamos, el láser que se ve para que se vea el círculo. Tengo puesto esto, que esto es para que se vea el oxígeno y todo se vea en nuestra propia mano, no digamos en la pantalla flotante. Nos miramos la mano y vemos el oxígeno que nos queda, el hambre que tenemos y todo. Esto es para invertir los controles cuando usemos la cámara, cuando usemos el robot este que va por el agua, creo. Eso ya a gusto de cada uno. Tenemos aquí más settings. Skip intro, que lo tengo activado. Esto es para las cinemáticas, que lo puedes activar si quieres verlas. Me parece un coñazo, la verdad. Prefiero dar un botón y que aparezca dentro porque, por ejemplo, cuando te vas a meter a la cápsula, si lo tienes activado, sale el tío subiendo y luego se pone arriba. Entonces, si haces esto, directamente apareces arriba. Creo que es lo mejor. Esto también, por ejemplo, cuando estás buceando, si lo tienes activo, cuando coges una cosa, el tío lleva la mano a ello. Es mejor quitarlo. Además de que te puede causar mareo, realmente es mejor quitarlo. Para la velocidad y el hecho de estar jugando en VR, le da más inmersiones ni tenerlo. Porque es un coñazo. ¿Vale? Debujo verla. Esto no hace falta explicarlo mucho para que siempre se vea el láser. Es un poco en gorro, yo creo. Y para que siempre se vean los controles mientras estás jugando. También creo que es un poco en gorro. No hace falta verlo. Así que el único, digamos, importante que podéis poner es estas dos cositas. ¿Vale? Estas dos cositas y aquí esto, como mucho. Y luego, bueno, si queréis un giro por grados, ponéis esto. Yo es que prefiero el giro normal, lo que es un giro suave. Pero bueno, si tiene alguien problemas de mareo, pues bueno, se puede poner el giro por grados también. Y nada más. Respecto a gráficos, ya depende de cada uno. Yo aquí lo tengo en alto, medio, tengo puesto ante el y sin FX. Cada uno lo puedes poner al máximo. Ahora que me estoy grabando, seguramente si no grabo lo podría subir un poco más. Pero así se ve perfectamente. O sea, no tengo ningún tipo de problema. Está ahora mismo a 90 hercios. Todo funciona perfectamente. Vamos a entrar al juego para que lo veáis como funciona. Mira qué bonito la luna esa arriba. ¿Veis? Aquí tenemos todo. La comida, la vida y el agua y el oxígeno. Ahí tenemos la nave reventada. Vale. Pues como podéis ver, vamos a meternos dentro. Estamos dentro. Aquí tenemos las manos, las podéis ver. Y el puntero. Sacamos con el botón. Sacamos esto y señalamos con puntero todo. Podemos movernos por el menú y mover todo lo que hay dentro. Pulsamos, nos lo comemos. A ver, realmente juega con botones, pero tenemos las manos y podemos moverlo. O sea, podemos hacer incluso esto. Tenemos que cerrar primero la tablet para poder elegir las cosas. Como podéis ver, así podemos escanear. O sea, lo movemos con la propia mano. Todo de una manera súper funcional y perfecta. ¿Queremos el cuchillo? Pues el cuchillo también. Eso sí, para usar el cuchillo, por ejemplo, tendremos que pulsar el gatillo porque si no, haciendo así no rajamos a nadie. ¿Y cómo estoy sacando este menú? Este menú lo saco pulsando el joystick derecho y eliges. Como si fuese el menú del Alex, pues igual. Vamos a ir al agua. Aquí, como podéis ver, tenemos las manos. Lo único que estamos de noche. Con los gatillos pequeñitos, los laterales, subimos y bajamos. Es súper intuitivo cómo se maneja con los mandos. Nos vamos a poner el cuchillo y vamos a matar a un pobre pez. Ahí lo podéis ver. Lo capturamos. Pulsando la letra A, capturamos a los peces y nos los metemos en el inventario, el cual podemos abrir. Lo tenemos aquí. ¡Adiós, que nos come un pez, señores! Tenemos aquí un problema. Mírale que viene detrás de mí el hijo de puta. Me le cargo. Me le cargo. Se ha pirado, se ha pirado. No me ha quitado mucha vida. Pues el juego funciona espectacular. Lo podéis ver. Tenemos esto para ir rápido. Tenemos incluso linterna. Es una gozada. Para que veáis cómo se cogen cosas. ¡Uh! Mira, aquí podemos... Mira, ¿veis? Esto. Lo escaneamos. Sala escáner. Ya hemos desbloqueado una cosita. Fíjate. Perfecto. Los menús y todo está bien adaptado a VR. O sea, para que lo veamos. Porque el juego original está bastante mal. Pero con este mod ya os he dicho que se arreglan todos esos problemas. El juego es una puta pasada, la verdad. No soy yo muy amigo de este tipo de juegos, pero es una puta pasada, realmente. Pues no, todavía no. Todavía no se hace de día, ¿eh? Es todo súper intuitivo y funciona muy, muy bien. Hasta el giro suave funciona perfecto y puedes jugar sin cansarte, pero de manera bastante inmersiva. Porque puedes usar los controles, pues las propias manos. Y el hecho ya de vernos las manos y poderlo mover, aunque el uso sea con botones en la mayoría de acciones, lo hace, como digo, súper inmersivo. Y es un disfrute bastante top, diría yo. Y ya os digo que el juego, visualmente, pues es muy bonito. Incluso puede dar algún que otro susto. Y el hecho de meterte en las profundidades del mar también, ojito cuidado, que te puedes llevar, como digo, algún susto. Nada, lo vamos a dejar aquí. Creo que por aquí hay un pedazo de... suele haber un pedazo de pez gigante que te mata de una. A la gente le puede dar bastante miedo este tipo de juegos, ¿eh? Porque te estás metiendo aquí en... como en un océano en las profundidades. Y en VR, en serio que... da bastante respeto. Mira, ahí hay restos. Todo esto lo podemos investigar. ¡Wow! Mirad eso, chicos. Mirad eso. ¡Qué pasada, eh! Como unas medusas gigantes. Esto lo podemos investigar. ¡Ojo! Tenemos un nuevo plano para hacernos nuestra nave. Lo dejamos aquí. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os sea de ayuda y que lo disfrutéis tanto como yo, la verdad. Porque yo creo que voy a seguir jugando. Probablemente en directo estos días. Si no me termino aburriendo, que en principio... en principio no. Me está gustando mucho. Nos vemos y como digo, suscripción. Gracias por ver el vídeo y hasta luego. Bye bye. ¡Que viene, que viene! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!